Parro y arena, no es más nada. Ante los medios de comunicación se realizó el lanzamiento de la versión número 13 del Festival Folclórico y Cultural del Corregimiento de Huacoche, que se realizará del 12 al 14 de diciembre. Esperamos que esta vez sea totalmente distinto, pensamos meterle más el tema de lo que son las costumbres alrededor de la tinaja como esta folclórica y cultural. El festival será en homenaje a Vicente Atencio, Bismel Castilla, Argemiro Quiroz y Adulfo Cugia, tres hijos ilustres de la población. Esperamos que todos vengan aquí como una tierra cultural y de paz. La Junta Organizadora ha preparado concursos de canción inédita piquera y acordeón infantil. Huacoche es paz, Huacoche es cultura, Huacoche es la cuna de la cultura vallenata enraizada en sus tradiciones afros. Huacoche, tierra hospitalaria, espera con los brazos abiertos a todos los visitantes para que disfruten de su fiesta folclórica y cultural. ¡Gracias! ¡Gracias!